Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a aprender una nueva canción. Antes de empezar la canción, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like, comparte y así crecemos la comunidad y aprendemos junto a lo que es música. En esta oportunidad vamos a aprender una canción del maestro y gran músico reconocido a nivel mundial como lo fue Elvis Presley, un americano que dejó mucho legado en la música, ¿no? Hoy en día es considerado como el rey del rock and roll y hoy vamos a aprender una de sus canciones. Ya a continuación te voy a ir mostrando algunas imágenes de quién era Elvis Presley y un poquito de su historia. Muy bien, vamos a comenzar para que el video sea cortito y puntual. Comencemos. Muy bien, la canción se llama Amame tiernamente de Elvis Presley. Es una canción muy básica, muy fácil, ya quizás no la conocemos la mayoría de nosotros, quizás sí, pero lo importante es que esto de una otra manera contribuye a nuestro aprendizaje, a la cultura general de la música. Bueno, la canción dice así, a continuación te voy a ir aparteciendo también una partitura cortita y con las notas y el cifrado para que puedas tocar y aprenderla de una manera correcta. Muy bien. La voy a tocar un poquito más lento por si no te guías de la imagen donde está la canción de la partitura, ya que es muy básica también. La voy a tocar un poquito más lento para que la puedas aprender, sería de esta manera. La voy a tocar un poquito más lento por si no te guías de la canción 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 de la canción. Muy bien, espero que haya sido de tu agrado, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.